Música Mentor 10 es un gran proyecto que tiene como principal objetivo potenciar valores cruciales para la juventud a través del deporte. Me refiero a valores tan importantes como el esfuerzo, el trabajo, el compañerismo, la disciplina o el juego limpio. Un proyecto que trata, por tanto, que estos valores lleguen a la vida cotidiana de los jóvenes deportistas y a la sociedad en su conjunto. Mentor 10 nace con la firme intención de buscar la excelencia y convertirse en un impulso crucial para el deporte de Andalucía. Estamos ya inmersos en la tercera edición de este programa para la que juntamos con 21 deportistas andaluces de máximo nivel. Muy cerca de nosotros, muy cerca de vosotros, en cada rincón de Andalucía, tenemos deportistas de élite que son todo un ejemplo de esos valores de Mentor 10. Esos valores que Mentor 10 quiere extender a todos los jóvenes en general. Deportistas que se han convertido en una referencia para la sociedad en su conjunto, tanto desde el punto de vista deportivo como académico. Además, en una sociedad que tiene que luchar contra la lacra del sedentarismo, a través de Mentor 10, estos grandes deportistas, expertos en todos los detalles que conlleva la vida activa, se convierten en inmejorables promotores de hábitos saludables. Damos las gracias a la dirección del IES Vázquez Díaz de Nerva por acoger y acompañarnos en esta actividad. Por supuesto, agradecemos la presencia de todos los alumnos, profesores y autoridades que nos acompañan. En esta ocasión, la Jornada Mentor 10 está dedicada al triatlón y, además, al triatlón de ultrafondo, una espectacular modalidad deportiva de la que hoy nos hablará, y muy bien, nuestro mentor. Vamos a comenzar el acto con la presentación de las autoridades presentes en el día de hoy. Está con nosotros el señor director del Centro Educativo, don Rafael Prado. Buenos días, señor director. Gracias por acogernos en su centro. Igualmente, damos la bienvenida al señor alcalde de Nerva, don José Antonio Ayala Oporto. Buenos días, señor alcalde. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña en representación de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Educación y Deporte, su jefe de servicio, don Manuel Rofa. Gracias, Manolo, por estar con nosotros una vez más. Y para terminar con este capítulo de presentaciones, tenemos con nosotros a un gran triatleta, a un gran deportista, a nuestro mentor. Él comenzó como vosotros, muy joven. Poco a poco fue creciendo, tanto en lo personal como en lo deportivo, hasta convertirse en uno de los mejores triatletas de ultrafondo del panorama internacional. Nació en Valverde del Camino y puede presumir de ser uno de los 25 deportistas mundiales seleccionados para las pruebas de resistencia física más duras del mundo. Ha sido la primera persona en el mundo que finalizó cuatro pruebas, quizás sean cinco ya, si no me equivoco, efectivamente, cinco pruebas de ultrarresistencia consecutivas, subiéndose al podio en cada una de ellas. Él es un claro ejemplo de que si se quiere, se puede. Los largos entrenamientos diarios no le impiden desarrollar todas sus demás facetas, tanto familiares como profesionales. Por supuesto, nunca, nunca descuidó su formación académica, siendo actualmente profesor universitario, licenciado en educación física y especializado en nutrición deportiva, además de ser un prolífico articulista y comentarista de Canal Sur. Es un deportista comprometido, que no duda en poner su esfuerzo y empeño en todas aquellas pruebas solidarias en las que considera que puede aportar algo. Eso le define como un ejemplo, tanto en lo personal como en lo profesional. Demos la bienvenida a un gran deportista que sin duda está marcando una época en el deporte andaluz y español. Es un placer que nos acompañe Juan Bautista Castilla Chamba. Un aplauso para él. Bueno, pues a continuación se va a dirigir a todos nosotros el señor director del IES Vázquez Díaz, don Rafael Prado Díaz. Le voy a pasar el micrófono. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Estar hoy aquí es un momento gratificante poder compartir con un deportista de élite su experiencia, su manera de ver la vida, su esfuerzo, su trabajo, porque para llegar a hacer lo que él ha desarrollado, pues esas cuestiones no se consiguen sin sacrificio y sin tener la cabeza donde hay que tenerla. Yo como director del Vázquez Díaz, como sabéis, somos un equipo que pretendemos y potenciamos la actividad física, el deporte, por eso el TSEA es uno de los ciclos superiores que con los que contamos actualmente, y queremos seguir potenciando esta línea de formación profesional. Bueno, creo que siempre para conocer el futuro que nos depara o lo que queremos que sea nuestro futuro, tenemos que conocer nuestro presente y nuestro pasado. El Vázquez Díaz, como sabéis, es un instituto que se enmarca dentro de la cuenca minera, en Nerva, en la localidad de Nerva, y Nerva tiene su historia, tiene su historia también en deporte. Somos mineros, pero también hemos sido deportistas. En Nerva hubo, no sé si sabéis, en Nerva hubo un equipo de balonmanos en primera división, recorría España entera, de hecho, en los sectores regionales y nacionales, pues el equipo de balonmanos de Nerva estaba siempre presente. De hecho, yo tuve la suerte de jugar, yo soy músico y fui deportista, ya no, y fui deportista. Y de hecho, tuve la suerte de jugar con el FC Barcelona en los sectores nacionales. Y Nerva a mí me impactó mucho cuando llegamos allí a Barcelona y nos encontrábamos. FC Barcelona, Cataluña, Xero, Valencia, Andalucía, Nerva. Entonces, esas cuestiones, evidentemente, eran de importancia. Tuvimos un equipo en primera división de baloncesto, también. Tuvimos jugadores, perdón, deportistas de élite, en muchas disciplinas. Tenemos actualmente un equipo de fútbol centenario. Aquí se jugó por primera vez al fútbol los españoles. Los ingleses jugaron en río tinto, pero por primera vez los españoles aquí en Nerva. Entonces, esa tradición, por eso estamos aquí, porque somos deportistas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque hay personas que se implicaron, porque hay, yo les digo locos, porque los locos en el deporte son los que hacen que se haga deporte. Había personas que se preocupaban porque hubiese una organización, porque hubiese una… Aparte de las instituciones, que son importantes, que al final son la gran ayuda a que las cosas surjan, pero las personas que desarrollan las actividades para que otras personas hagan deporte, es lo que posibilita que esas cuestiones, estas magias de la vida en el deporte ocurran. Claro, la felicidad es absoluta cuando veo que la plantilla de futuros dinamizadores estáis aquí. Y si eso, a esa gran plantilla que sois vosotros, los futuros… Para que otros hagan… ¿Qué pasa aquí? Ahora, si eso es lo que vosotros hoy se os va a poner una inyección importante, que os la va a poner este señor, que, como ya habéis escuchado, tiene una experiencia y un material importante que contaros, creo que será de bienvenida para que lo que sentimos por dentro, para ser luego lo que tenemos que ser, se recarguen las pilas suficientemente para que de aquí a dos o tres años, cuando estéis trabajando, que al final es el objetivo de la formación profesional, pues desarrolléis que otras personas, además de vosotros, puedan seguir haciendo deporte. Para finalizar, tenemos que conseguir, igual que vosotros estáis haciendo el superior de formación profesional, ampliar la rama deportiva, que para eso el vicedirector Álvaro y yo estamos trabajando echándole mucho tiempo y aprovecho también, y se lo digo aquí a la parte de a quien le toca, jefe de servicio de deporte, tenemos que intentar conseguir el teco en este instituto para que la línea de FP esté consolidada y que no tengáis que ir a otro sitio y después volver a hacer el superior. Por lo tanto, yo creo que es tarea de todos y que disfrutéis ahora del gran protagonista de la mañana, que bienvenido al instituto y todo tuyo el personal que está deseando de escucharte. Muchas gracias, señor director. Bueno, pues vamos a pasar la palabra en estos momentos al señor alcalde de Nerva, don José Antonio Ayala Oporto. Adelante, señor alcalde, por favor. Muy buenos días y muchas gracias a la delegación de Educación y Deporte por invitar al alcalde. Gracias al señor director por recibirnos en vuestras instalaciones. A Chamba, que no te conocía personalmente, pero sí te escucho mucho tu programa en Canal Sur cuando intervienes. Sabía que eras de Valverde, pero no te ponía cara físicamente. Así que, bueno, pues ya por fin y que sepas que tienes un asiduo oyente. Así que, en principio, bueno, ¿por qué está aquí el alcalde o qué tiene que decir el alcalde a vosotros hoy? Bueno, pues yo siempre en esto digo una cosa. La importancia que tienen estos ciclos y la educación física, por lo menos al equipo de gobierno que me toca dirigir a mí en Nerva, pues está a primer nivel. De hecho, no está aquí sentada, pero al igual era la que tenía que estar mi concejala de Deporte, que es licenciada en Educación Física. No es fácil encontrar a alguien que quiera dedicarse a la política siendo técnico. Es la coordinadora de Deportes del Ayuntamiento y al final me quiso acompañar. Y tengo a alguien en mi equipo que conoce, que trabaja perfectamente las disciplinas deportivas, porque es una licenciada en Educación Física. Por lo tanto, coordina y dirige perfectamente un área de las más nutridas del Ayuntamiento. Es decir, el Ayuntamiento de Nerva, una de las áreas más importantes y más fuertes que tiene es la de Deporte, con una cartera de servicios bastante amplia y que, bueno, pues también da puestos de trabajo dirigidos al final a una cuestión que nosotros tenemos muy en mente. Sobre todo siempre tenemos muy en mente lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre lo que significa la salud. Porque antiguamente la salud era la ausencia de enfermedad. Hoy en día la salud no es eso, sino el bienestar físico, el bienestar mental, todo ese compendio de cosas en la que vosotros y vuestro futuro, porque estáis aquí para formaros, pues probablemente tengáis que tenerlo siempre en mente porque pueden ser las vías de salida profesional que seguramente estáis aquí para buscarlas. Y además, pues hacemos más cosas. Por supuesto, colaborar con el centro, porque sabe de más el centro que las instalaciones deportivas municipales están ahí para que vosotros las utilicéis. Pero además estamos inmersos en distintos proyectos. Por supuesto, el de apoyar la petición que acaba de hacer el director, sin duda alguna, pero además, pues colaborando con otras administraciones para que podamos en esta comarca tener después servicios deportivos, pues con la vía verde del Tinto, donde se podrá después desarrollar programas senderistas, cicloturistas, de equitación. Y últimamente, más nuevo, pero estamos a la misma intensidad, estamos colaborando con la Diputación de Sevilla y con, como decía el director, gente que al final está promoviendo esto, que no son las administraciones públicas, un grupo ciclista de Sevilla que se llama Contramano, que estamos intentando poner también valor la otra vía que sale de Nerva, que no es la del Tinto, que es la del ramal de Peña de Hierro a la vía de Cala, junto con Cala, el Ronquillo, Sevilla, y junto con la del Narcoso, Sevilla, con lo cual estaríamos en este pueblo en un punto de intersección de varios caminos cicloturistas o vías verdes muy importantes. Y estamos ahí inmersos en intentar sacar eso también adelante. Así que yo os animo, os animo a que escuchéis hoy al verdadero protagonista, a que veáis que esto tiene futuro, que hay que luchar siempre, y que el esfuerzo siempre tiene recompensa. Y yo, él no lo ha dicho el director, pero yo sí lo iba a decir. Él ha dado una pincelada del tema deportivo en Nerva y es verdad que es porque se implica en gente. Aquí fue un profesor de educación primaria el que empezó con el tema del balonmano, que ha sido al final un poco la seña de identidad nuestra deportiva con mayor alcance, pero fue el padre del director, al final, el que se puso manos a la obra y el que hizo, junto con otros nervenses, que esto fuera una idea. Un profesor, José Luis Calero, se llamaba de Berrocal, que empezó a desarrollar esto, pero al final fueron gente de aquí, entre ellos el padre del director, el que empujó para que al final el equipo de Nerva llegara a primera división de balonmano, que eso en un pueblo como este, de 5.000 y pico de habitantes, no es fácil, pero si se quiere, se puede. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues antes de dar paso a nuestro mentor, va a tomar la palabra don Manuel Rofa, jefe de servicio de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Huelva. Adelante, Manolo. Muy bien, buenos días. Gracias, Juan. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí, Rafael, director, alcalde. Gracias por ponernos a disposición el centro para desarrollar esta actividad del programa mentor. Yo, en primer lugar, quisiera disculpar la ausencia de la delegada territorial. Le trasladaré vuestra inquietud. Lo hubiera encantado, pero bueno, por demás, de agenda, hoy están engranadas con otro asunto de consejería y le ha sido imposible. El programa Mentor 10, uno de los programas a los que más cariño le tenemos, porque representa al final una línea de trabajo que la consejería tiene muy clara, y es el aprovechar todas las virtudes del deporte para transmitir la educación en valores. Además de lo que representa en sí la práctica deportiva, entendemos que la educación y el aprovechar todas estas virtudes que nos da el deporte es fundamental para el desarrollo de la vida, tanto deportiva, el que sea el caso, como profesional y personal. Es un programa que le tenemos una especie de cariño. Y el programa nos permite llegar a los deportistas que están de base, a los que nuestros superdeportistas tutorizan y transmiten su experiencia, les apoyan, les ayudan en su duda. Además de poder trasladar todos estos valores a escolares que están en edades inferiores. Hoy es un día importante porque estamos en un centro en el que se imparte el ciclo de actividad deportiva. Hemos entendido que vosotros sois el futuro, como ha dicho el alcalde, sois los que vais a estar en primera línea de batalla para lo que estáis estudiando, que es la transmisión del deporte y la actividad que nos permitirá seguir sumando, como decía Rafael, para que sigamos creciendo en actividad deportiva. Por mi parte, estoy encantado de estar aquí con vosotros y disfrutar este día. Yo sé que no hace falta que os lo diga, pero bueno, aprovecharlo porque aquí Juan Bautista Chamba es un dechado de experiencias y de ya muchísimo tiempo en la actividad deportiva. Es una persona que ama lo que hace, ahora lo vais a comprobar. Y no os cortéis ni un pelo porque lo tenéis aquí para vosotros. Es decir, que hoy aprovecharlo y cualquier cosa que tengáis que preguntarle no lo dejéis atrás. Aprovechar el día. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Bueno, como bien ha dicho el jefe de servicio de la delegación en Huelva, ahora va a intervenir nuestro amigo Chamba, nuestro mentor Chamba. Luego vamos a dar paso a una ronda de preguntas y tomando nota de cualquier duda que tengáis, porque aparte de un gran deportista, es un gran nutricionista y eso os interesa bastante si os vais a dedicar al deporte. Bueno, pues ahora tenemos que escuchar muy atentos a nuestro mentor, que nos hablará, como se ha comentado, entre otras cosas, sobre los valores de este deporte, la importancia de una buena actitud y una alimentación saludable. Además de enseñarnos un espectacular vídeo de su última participación en un campeonato del mundo celebrado aquí al lado, en Hawái, en el año 2018. Bueno, primero agradeceros a todos los que hacéis posible que Mentor 10 siga este camino, un camino para mí que veo a través de las gafas del deporte, y ya veréis por qué os digo eso. Un proyecto que tiene mucho sentido y al final cabo se ha dicho algo muy importante, que ojalá yo hoy cuando salga por esa puerta haya dejado un poquito de este veneno, de esta transmisión de valores que al final cabo os haga afrontar la vida, bueno, yo digo que de manera diferente. Yo creo que somos unos privilegiados los que estamos en el mundo del deporte, y somos capaces de entender la vida de forma diferente. Bueno, agradecer a la institución, en este caso al alcalde, por hacer posible también que en su ciudad el deporte sea una base fundamental. El deporte no es solo deporte, el deporte es salud, el deporte es educación, y yo creo que es uno de esos pilares que tenemos que cuidar, y bueno, al lado de ella creo que está muy bien asesorado, y bueno, agradecer tu presencia al director del centro y digamos al encargado de que este ciclo formativo de grado superior tenga continuidad. Bueno, has dicho algo, que yo era pequeño y por eso te lo he dicho, para mí Nerva era un referente, de hecho habrás compartido momentos con personas que tienen muchas relaciones conmigo de Valverde, que vinieron a jugar aquí cuando estaba ahí en Primera División, a vuestro entrenador, que para mí ha sido pues un mentor, Pablo Gil, pues yo cuando empecé mi formación, pues bueno, para mí he pasado mucho tiempo a su lado, y bueno, cuando ha sacado ese tema, la verdad es que se me vienen muchas cosas a la mente, y bueno, también tengo que decirte como director que cuando he entrado en el centro, bueno, ya os contaré una anécdota antes de acabar la charla, entrar en este aula, entrar en esta sala de actos, me ha recordado cuando hice selectividad, porque la hice aquí, me acuerdo perfectamente de aquella esquina, que es donde me tocó, bueno, tres días que me marcaron, y bueno, volver aquí ha sido algo muy emotivo, y bueno, una vez dicho esto, pues empezaremos a hablar para lo que hemos venido, ¿no? Una charla que al fin y al cabo, os lo he dicho, ojalá os llene de ese veneno, ¿no?, del que yo llevo dentro, ese veneno de entender la vida, pues a través de las gafas del deporte, de darle sentido a la vida y de entenderla, y yo tengo que decir que, bueno, todos hemos tenido en nuestra infancia, pues, bueno, algunos problemas que no hemos sabido afrontarlo, que no hemos sabido llevarlo a cabo, y yo creo que a mí el deporte me ha ayudado muchísimo, por eso un tema muy importante son los valores, los valores en la vida, los valores en el deporte, para mí van correlacionados, y yo creo que esta palabra de valores la escuchamos muchas veces, pero no somos capaces de darle sentido, o de verla, o de entenderla, y yo he sido como ustedes jóvenes y me pasaba igual, escuchaba valores, valores, pero al fin y al cabo, los valores es algo que pasa, están dentro de nosotros y no somos capaces de verlos, por eso yo creo que esta charla, pues, bueno, va a abrir esa puerta de entender lo que podemos llegar a conseguir a través del deporte y cómo afrontar los problemas que nos pueden suceder, no solo en el deporte, sino en la vida, y bueno, va a ir a hacer también, bueno, y lo tengo que decir, cuando hablé con Manolo y le transmití la idea, cuando estuvimos en nuestra última participación en el Campeonato del Mundo, pues, bueno, no hemos podido ir dos ediciones por el COVID, pero se grabó un, para mí no es un documental, para mí es un momento de la vida, solo se hizo público una vez, lo hice en Valverde justo cuando llegué, y ya no había salido más a la luz, y bueno, vais a hacer los siguientes que tengáis la oportunidad de ver este resumen de vida, porque creo que es un resumen de vida y vais a entender muchas cosas cuando veáis, pues, bueno, este resumen del vídeo del Campeonato del Mundo, y bueno, empezando... Bueno, ¿quién es Chamba? Lo primero que siempre digo, Chamba es un apasionado del deporte, vive por y para el deporte, no solo me dedico, bueno, profesionalmente a la actividad física como algo deportivo, sino también laboral, pues, bueno, una de mis cosas, como bien han dicho, pues, bueno, soy profesor en la Universidad de Huelva, ahora también he empezado este año como profesor en la Universidad de Sevilla, y también llevo instalaciones deportivas, estoy vinculado por todos los ámbitos, creo, en el mundo del deporte, y suelo, pues, bueno, hacer algo que me tiene atrapado, que es la pasión del Ultraman, es una disciplina, que no sé si muchos sabéis en qué consiste. Esa es la disciplina que me tiene atrapado, 32, 36 horas semanales entrenando, para mí es una pasión, lo tengo que decir, y bueno, 10 kilómetros nadando, 425 kilómetros en bici, 84, 400 corriendo, que, bueno, tenemos la suerte de mantener ese récord del mundo en la carrera a pie, bueno, desde el 2014, que lo batí, pues, 2015 lo volví a batir, 2016 lo volví a batir, 2018, y, bueno, en nuestra actualidad, este año en el campeonato de Europa, lo he vuelto a batir, lo he dejado en 6 horas 24, que, bueno, que la verdad, pues, me orgullece, y, bueno, somos cada vez más grandes, pero seguimos corriendo rápido, y eso me hace, pues, seguir ahí, ¿no?, con esta pasión, y en nuestro día a día, y, bueno, ¿por qué el deporte puede llegar tanto a influir en la vida, del ser humano? Yo digo que, al fin y al cabo, bueno, el deporte, socialmente, pues, pues, bueno, se enlaza con calidad de vida, con salud, con bienestar, al fin y al cabo, la sociedad, pues, está premiando mucho, o tiene esa visión buena hacia el deporte, por eso nosotros, y por eso vosotros, que vais a ser futuros profesionales, tenéis que aprovechar, pues, bueno, que la sociedad está valorando mucho el deporte, la sociedad, pues, pues, ahora mismo, todo lo que intentamos, es eso, es una vida activa, es una vida saludable, tenéis esa herramienta vosotros, para poder hacer llegar, pues, esos valores de la vida, esos valores, que al fin y al cabo, no van a ser solo conseguir cosas deportivas, yo siempre lo digo, yo siempre lo transmito, ¿no?, a mis alumnos en la universidad, les digo lo mismo, no tenemos que solo ver en el alto rendimiento, en solo cruzar una meta, en la vida hay muchísimas metas, y no solo las deportivas, quien no de aquí se levanta y tiene un problema, y lo más fácil es coger por otro lado, esquivarlo, al fin y al cabo esos problemas se van haciendo más grandes, el deporte nos enseña a que esos problemas hay que ir de cara, hay que solucionarlos lo antes posible, y atravesarlo, y no aparcarlo, bueno, esto la sociedad es lo que intenta hacer, ¿no?, otro de los valores muy importantes, que a mí el deporte me ha enseñado, es que para crecer no hay que pisar a nadie, todo lo contrario, hay que darse de la mano, para poder seguir avanzando, yo creo que los valores de la vida y los valores del deporte, bueno, pues van en conjunto, esos valores de esfuerzo, de disciplina, de trabajo, de respeto, de generosidad, de compañerismo, de orden, y veis, hay uno que no aparece, y uno que a mí no me gusta, y voy a decir el porqué, veis que ahí no está el valor del sacrificio, yo creo que el sacrificio no es un valor, todos hacemos algo porque lo amamos, para mí no es un sacrificio tenerme que levantar todos los días a las cinco y media, para poderme poner a entrenar, para mí no es un sacrificio tener que quitar horas a mi familia, para poder seguir entrenando, para mí es una pasión, y tengo que dejarlo claro, el sacrificio es algo que me cuesta hacer, y tenemos que entender la vida, como que las cosas las tengo que hacer, porque me gustan hacerla, porque lo amo de verdad, y nunca tengo que decir, o cuántas veces me dicen, bueno, pero lo que tú haces es un sacrificio, y siempre lo paro y le digo, no, lo que yo hago es una pasión, porque yo decidí este estilo de vida, porque yo afronto las cosas como las amo, y nunca voy a poner, bueno, en mi mente, como el no puedo, el quiero abandonar, el estoy haciendo esto, es un sacrificio, ¿cuántos de ustedes nos han dicho, bueno, no se preocupéis, ahora mismo esto es un sacrificio, pero ya en unos años vaya a acabar esto, o no, o sea, lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo, porque verdaderamente lo queréis, estáis aquí en esta formación, porque queréis ser futuros profesionales del deporte, el levantarse temprano, el tener que venir a estudiar, el tener que, bueno, que seguir todas las clases, volver a examinarse, al fin y al cabo lo hacéis, porque es vuestra pasión, porque verdaderamente queréis trabajar en el mundo del deporte, porque queréis contagiar lo que yo tanto quiero contagiar, ¿no? Es ese veneno para poder tener una vida saludable, una vida activa, y bueno, yo desde aquí, bueno, os cuento alguna anécdota, ¿no? Una de ellas, se la estaba contando antes cuando estaba entrando al profe por la puerta, todos tenemos esos momentos, ¿no?, de inflexión en la vida, y bueno, yo vine dos veces a hacer la selectividad aquí, por eso me ha recordado muchísimo esto, bueno, tuve un problema personal antes de la selectividad, la hacemos en mayo, la primera, mayo, junio, bueno, junio, la primera, digamos, el primer periodo de selectividad, bueno, pues yo me quedaba ahí donde están los aparcamientos de los coches, no entré ningún día a hacer los exámenes, mi madre es profesora, y todos los días cuando salía de aquí, llegaba a Valverde, me preguntaba, ¿qué? ¿cómo había ido el examen? Y yo le decía que muy bien, el segundo día igual, el tercero igual, y no entraba porque, no sé, me enfadé con la vida, mi abuela había fallecido días antes de la selectividad, y no sé el por qué me cabreé conmigo misma y con la vida, y en gesto de rebeldía hacía eso, mi madre en ningún momento me dijo nada, ella sabía, sus compañeros estaban aquí evaluando, ella sabía que no estaba haciendo la selectividad, y bueno, en julio me preguntó que si habían salido mis notas, le dije que todavía no, en agosto igual, y me decía que raro, habían salido las notas de todo, y menos la mía, no me dijo nunca nada más, hasta que en septiembre, pues me dijo, bueno, tienes la oportunidad de ahora sí examinarte, si quieres, me había matriculado, y bueno, ahora sí, en septiembre si vine, me senté en aquella esquina a los tres días, me acuerdo perfectamente, y bueno, para que veáis que en la vida podemos meter la pata, pero siempre hay ese momento, ¿no?, de rectificar y de volver a coger ese camino, ¿no?, que al fin y al cabo, pues mira, fue ese momento de la vida que no quería estudiar, y hasta el día de hoy, pues sigo estudiando, y os puedo asegurar que cuando yo salí el último día de ahí, estaba seguro que quería ser, o quería estar de lleno en el mundo del deporte, y a partir de ahí, pues bueno, empecé a subir perdaño, 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 y bueno, hasta el día de hoy, que para mí es una pasión. Sabéis todo lo que a mí el deporte me ha llegado a aportar, ¿no?, y yo creo que a todo el mundo, a través de esta vida que yo digo, de este estilo de vida, soy una persona muchísimo más eficaz y eficiente, al fin y al cabo, el deporte te enseña a qué le tienes que dar prioridad, no puedes estar divagando, a ver qué hago, no hago, y yo creo que, bueno, en un día de 24 horas, pues veis todo lo que hago, y que nadie te diga, no voy a salir a entrenar, porque no tengo tiempo, o bueno, esto lo dejo para otro día, no tengo tiempo, verdaderamente, cuando algo te gusta, algo te apasiona, para mí, agendar el día, es algo que hago, bueno, pues yo creo que lo tengo que hacer, porque puedo sacarle muchísimo más partidos, a mí esto me lo ha enseñado el deporte, a mí el deporte me ha abierto una vía, cuando yo empiezo en este estilo de vida, que suelo llamar, sabía que la nutrición era algo muy importante, y bueno, me empecé a formar de ello, empecé a hacer el máster de nutrición deportiva, el máster de nutrición celular, porque yo sabía que el ser humano depende de un pilar fundamental, que es la nutrición, y bueno, empecé a formarme ahí, a mí el deporte me ha enseñado a eso, somos lo que comemos, que nos quedamos muy bien marcados, eso que escuchábamos antiguamente es así, bueno, una de las cosas que me ha enseñado, a saber dormir y descansar, es algo que suena por ahí, pero ¿quién de aquí ustedes sabéis, cuáles son vuestras horas horarias, que debéis de permanecer dormidos? Bueno, pues a mí el deporte me ha enseñado a dormir, a descansar, es otro pilar fundamental, si queremos recuperar, después de cinco o seis horas de entrenamiento, al siguiente día tengo que volver a entrenar, si no descanso, si no duermo, pues al fin y al cabo, pues no voy a poder rendir, pues en mi caso, otra de las cosas que me ha enseñado el deporte, la salud, algo, bueno, ahora parece que, que bueno, que por fin nos están dando, pues esa importancia, ¿no? Más deporte, menos medicina, y así es, ¿no? El deporte es una vía, yo siempre digo que, que el deporte es esa vía para conseguir muchos fines, pero no solo fines, pues bueno, objetivos deportivos, sino objetivos en la vida, una vida activa, superación, yo tengo dos pequeños, Daniela con cuatro años, y Noah con dos años, y ojalá, yo nunca lo voy a obligar, pero ojalá vean la vida a través del deporte, porque a mí el deporte me ha enseñado a afrontar esos problemas, a superarme cada día, yo siempre digo que a mí la vida me da todos los días, pues esa gran oportunidad de superarme, todos los días salgo a entrenar, bueno, ya hoy he hecho un entrenamiento antes de venir aquí, yo creo que cada vez que amanece y puedo levantarme de la cama, la vida me está dando esa oportunidad, para ser mejor, y yo creo que debemos de aprovecharla, ya no solo en el mundo, lo vuelvo a decir, en el mundo deportivo, sino en el mundo social, yo siempre digo que cuando me levanto de la cama, lo primero que tengo que hacer es sacar una sonrisa, ¿cuántos de aquí habéis dicho, hoy me voy a echar una siesta, yo no me levanto más de esta forma? Bueno, pues eso va a hacer que el día se os complique poco a poco más, el levantarse con una sonrisa, levantarse con ganas de comerse el día, os puedo asegurar que vais a poder afrontarlo, aunque sea el día más caótico del mundo, podéis afrontarlo de la mejor forma, por eso yo siempre digo que cuando me voy a levantar, si un día me levanto de esta forma, hoy me voy a echar una siesta porque vaya mierda de día, bueno, pues la verdad me vuelvo a acostar, vuelvo a poner el reloj, y me levanto cinco minutos después con más alegría, porque mientras más alegría le aporte a mi despertar, voy a poder afrontar el día muchísimo mejor, bueno, ya os lo he dicho antes, la estructuración y planificación de mi día es algo súper importante, se puede hacer de todo, ¿cuántas veces habéis escuchado? Bueno, ahora voy a dejar el mundo del deporte porque voy a ser padre, y bueno, no me voy a poder dedicar a entrenar, bueno, aquí estoy, chamba, 32, 36 horas semanales, dos hijos, una mujer, y digo una mujer porque al final y al cabo tengo que compartir mi vida, si yo viviera solo, pues seguro que sería a lo mejor diferente, pero todo se puede cuando se ama, os lo digo sinceramente, y bueno, y confiar en uno mismo, muy importante, y lo digo muy importante, tenemos que tener confianza en uno mismo, y yo tengo estrategias psicológicas que hago, psicológicas como que, que bueno, que tengo que intentar a comprenderme, que tengo que intentar a respetarme, yo siempre digo que cuando quiera ganar batalla, la primera batalla es el conocerme a mí mismo, no puedo dejar que, bueno, de tener esa confianza en mí, porque el día que dejo de confiar en mí, pues os puedo asegurar que no voy a poder seguir avanzando, por eso es súper importante que tengáis confianza en vosotros, en vuestro trabajo, y en lo que creéis, y luchar por lo que creáis, porque, porque es súper importante, ¿no? al fin y al cabo, lo que creáis os va a ser grande, yo siempre digo, ¿no? me decía mi abuelo en este caso, disfruta de lo que haces, porque te va a hacer ser mejor persona, y así lo he hecho, a mí el deporte me ha enseñado a crecer, no solo como deportista, sino también como persona, y bueno, ojalá que, cuando salgáis de ahí, pues hagáis esa reflexión, se hagáis pensar, y hay una pregunta, que yo siempre le digo a mis alumnos, el primer día de clase, y os la voy a lanzar a ustedes, si el dinero no tuviera valor, ¿qué querráis ser en la vida? a mí la verdad, es que cada vez que le pregunto eso, muchos se quedan como, no saben lo que quieren ser en la vida, pues a mí si me lo preguntan, lo tengo muy claro, yo en la vida quiero hacer feliz, y quiero hacer feliz con lo que tanto amo, por lo cual, bueno, plantearse lo que queráis ser en la vida, y luchar por ello, porque las cosas se consiguen, cuando se creen en uno mismo. Otra de las cosas importantes, que a mí el deporte me ha enseñado, bueno, es trabajar las habilidades sociales, en una sociedad, yo digo en una sociedad de rebaño, donde muchos nos marcan el camino, donde muchos, pues parece que seguimos ese camino marcado, y nos da miedo el salirnos de ese camino, mirar mis uñas, ¿vale? No me la he pintado hoy, me la pinto todos los días, ¿por qué no me la puedo pintar? Si a mí me gustan, si es una herramienta psicológica mía, para afrontar las competiciones, bueno, vengo de la Titán de Cerdar de Marruecos, la tengo pintada, porque para mí es una herramienta psicológica, en momentos donde estoy pasándolo mal, en momentos donde verdaderamente, necesitas agarrarte a algo, para superarte, bueno, me miro las uñas, estos colores para mí, estáis viendo que todas mis diapositivas, no se ven ahí muy bien, pero es un color rosa, fusia, tuve un momento, una etapa de mi vida, que me enseñó a entender la vida, y me enseñó a entender la vida, porque esa persona, antes de irse y de despedirse, me dijo, chamba, intenta ser feliz ahora, y no cuando un médico te diga, que si va a ser capaz o no de curarte, era Miki Roque, un jugador de fútbol del Real Betis, y se murió de cáncer, y yo vi todo su proceso, como se despedía, y me dijo eso, es muy duro que en la vida, te digan, pues Miki, no sabemos si te vamos a poder curar, sabemos que esta lacra de enfermedad, pues es muy difícil de superar, él se fue un año y poco después, y yo tuve la gran suerte, de entender la vida, de empezar a entender lo que quería hacer, por eso a mí la vida me da un vuelco muy grande, en ese 2012, para mí fue un día muy especial, el 24 de junio, porque fue mi primera prueba de Ironman, que estaba corriendo en Niza, crucé la meta, y la primera llamada que tuve, pues continuamos, por donde digo, os cuento esta historia, porque a mí me enseñó a entender muchas cosas, que antes no entendía, y seguro que muchos de ustedes, pues estáis en esa situación, por eso trabajar las habilidades sociales, a través del deporte, bueno, pues mejora muchísimo en el liderazgo, en la empatía, en la humildad, en el trabajo de equipo, en la comunicación, al fin y al cabo, bueno, ¿quién de aquí no soy deportista, no? Tenéis esa relación, no, que cuando llegáis a algún lado, conocéis a muchísimas personas, por eso os decía que, que bueno, que ver a través del deporte, no es una opción, para mí debería de ser una obligación, y bueno, siempre digo que, que ojalá, todos, toda la sociedad pueda ver a través del deporte, porque, tendríamos una sociedad mejor, una sociedad que echa el hombro, cuando hay que echarlo, y bueno, para mí es una obligación, que todos entendamos el deporte, o bueno, todo veamos en la vida, a través de las gafas del deporte, por eso siempre os decía, cuando empecé la charla, que, que ver la vida a través de las gafas del deporte, pues, pues se entiende muchísimo mejor, bueno, a partir de ahora, os voy a poner el resumen, ¿no?, de, son veintipocos minutos, de, de mi paso por, por el último campeonato del mundo, que, que se celebró, que fue en Hawái, de hecho, este año la isla está cerrada, y bueno, ya nos han dado nueva sede, ojalá que en marzo, a mediados de marzo, estemos en, en Arizona, que es donde se va a celebrar, este año el campeonato del mundo, y bueno, allí estaremos, si, si el COVID nos deja, que, que por ahora, pues, pues nos está dejando volar.